Por el Fútbol Club Barcelona, 1-5-3, 3-5, 4-5, 6-7, 8-3-5, 10-10, 10-10, 14-10, 14-10, 14-16, 16-18, 14-8, Jordi Alba, y con el 22, Dani Alves, son el 3, 13, Pinto, 7-Pedro, 9-Alexis, 15-Bandra, 17-Alexon, 21-Adriano, y con el 24, Sergi Roberto, entrenador, Gerardo Martínez, y por el Real Madrid, Fútbol, 25, Diego López, con el 15, Carvajal, Número 3, Pepe, con el 4, Sergio Ramos, Número 12, Marcelo, con el 14, Xavi Alonso, 19, Luca Mondri, Número 22, Ángel Di María, con el 11, Gareth Bale, Número 9, Benzema, y con el 7, Cristiano Suplentes, 1, Iker Casillas, 2, Barán, Número 5, Coentrao, 18, Nacho, Número 21, Morata, Con el 23, Isco, y con el 24, Guillermo Mendi, entrenador, Carlo Ancelotti. ¡Gracias!